Ahí está, me voy a dar a grabar Para... Un trocito para YouTube para que no se vea el resto de las tonterías Sino que a lo que vamos Estoy en la sala del guardián Pero empecé a grabar desde aquí porque me va a saltar la misión seguramente Ahí está Todo tarda una eternidad en cargar No entiendo por qué Dice, campeones de la horda Ha llegado el momento, la alianza quiere tomar entrañas y asedia a la fortaleza de Lordaeron Tenéis que presentaros ante el alto señor supremo colmillosauro de inmediato Daos prisa, Remol ya ha caído Uuu, Remol ha caído Y no hay tiempo que perder Remol ha caído Por cierto Voy a abrir el audio root Porque están los audios A toda pastilla A toda pastilla ¿Cogió la misión? Ahora no me acuerdo si le da a aceptar o no Bueno Pues último capítulo Otra vez Otra vez Ahí está Ha llegado la hora La hora Atravesaremos a la alianza con nuestras hojas Mientras intentan tomar nuestra preciada fortaleza del Lordaeron Hay que esperar, chiquilla Presentaos ante el alto señor colmillosauro Haced que paguen cara esta locura Por la horda ¿Qué? Haced que paguen cara esta locura Y tu locura ¿Qué hija puta? Y tu locura ¿Qué es? No me digas Es una prank Ha sido una prank en World of Wildcrap Una Una de estas social Ahora pensaba en la maldita palabra Te necesitas Y me va a dar un arma Que es una basura, ¿verdad? La alianza avanza Avanza hacia entrañas En busca de venganza Por la que va a tener Así Normal Normal No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro Malo, pero tío Esto es Esto es Escrito por Blizza, tío Escrito por Blizza O sea Nos están haciendo Que da como 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 Cretino Básicamente Que se Que el Barok tenga este pensamiento De No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro Cuando nosotros hemos ido A Tendrá Así A quitarle lo que era suyo Ese Ese diálogo Podría haber sido totalmente diferente Y hubiese quedado Y hubiese quedado De otra manera No No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro Cuando previamente hemos ido a otro sitio A quitarle lo que era suyo ¿Eh? Gracias Blizza Gracias por hacer que todo sea ¿Eh? Neutro Ni Ni blanco Ni negro Sino gris Sino pequeños matices Tú Recabas información por allí Recabas información por otro lado Y tú eliges No, no, no Han cogido esta vez Han hecho así Han cogido con este parche Han hecho Una línea Aquí están los buenos Aquí están los malos Y que os follen Básicamente Un bastón ¿Tú harás la nueva transfiguración? ¿Qué vas a hacer? ¿Nueva transfiguración? Ni siquiera hay una nueva transfiguración Alianza reunida a sus tropas Y marcha hacia entraña Esto marca el verdadero inicio de la guerra Usaremos la magia para Enviarte a donde debes ir No te demores Encárrate para Establecer nuestra defensa Y ponga a salvo a los civiles Me uniré a ti En cuanto pueda Loctar Ogar Venga Loctar Ogar ¿Dónde está esa magia? ¿Vengo a hablar con él? Soy Colmillosauro Hermano de Broxidar Ah, ¿Portar la entraña este? Ah, coño que está aquí Sí Estoy listo para ir entreñas Una estructura de mago, ¿sabes? Ahí está Se supone que lo que me está metiendo Es en una gesta ¿Ves? Uh, de 20 personas Mejor prescribirse Es una zona amplia Bien Vamos a ver la gesta Ya en el En la beta Estuve jugando Un poco a la beta Y vi la de La de la parte De la alianza Porque no quería ver Nada de la horda Venga, tío El último Que le des Coño Espabila, loco Las 11 Y 20 De la mañana No es más Uh, la primera vez Voy a tener Interesto arcano Para todo un grupo Después de mucho tiempo, tío Después de De la Lich King Hostia Ah, verdad Está la gente Mira, ese iba para allá Pero los que están huyendo Los centrales están huyendo Para Ah No, por aquí no hay Ah, que hay que matar a esa gente Vale Ah, muy bien Por ahí Esa es otra cosa Que tienen que arreglar, tío El maldito TP Del mago Que yo haga TP Hacia delante Y Como haya un desnive Haga Un centímetro Nada más Es una puta mierda Acá estamos los perfiles De Ayudarle Patapum Al centro Siga con Milosauro Uh, uh, uh Qué guay, tío Los inicios de expansión Moran mucho Los tenemos acorralados Porque hay mucha gente Haciendo cosas, tío Tengo la información Ahora solo falta escapar con ella Toca plan B Pero después llega el momento En el que En el que Siempre se repite La misma mierda Por ejemplo Los niveles altos Ya es solo Mítica, mítica, mítica Mítica Y ya está Y la gente se 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 queda Autista En la mierda De las míticas No hay eventos De estos De mundo Con un montón De gente Ya últimamente En legión Ya esa tontería Se ha acabado Con un montón Con un montón Creo que es una de las cosas, eso. Se han puesto zonas en las que he ido con un montón de gente a hacer una especie de PvP y se puede hacer de dos formas, contra agentes o contra bots. Aquí hay más gente, es el T. ¿Se podrá pasar por aquí? Sí, he podido pasar por aquí. A ver si os vais para adelante sin limpiar cojones. Ahí está, todo bugué. No hay tiempo que perder. Usaremos un portal a la fortaleza para informar a la jefa de guerra. Uh, estamos en Lordaer. Bueno, en la parte de arriba, básicamente. Sí, jefa de guerra. Entonces acabemos con esto de una vez por todas. Colmillosauro, reúne a tus tropas. Yo prepararé la máquina de acerita. Máquina de acerita. Campeones, obedeced a vuestra jefa de guerra. Es hora de alzarse en armas contra la Alianza. Son muchos, pero nosotros somos más fuertes. Somos la Horda. Aplastamos a los que pretenden herirnos. ¡Loca rogar! Es que... Eso que dice es un... Podéis interpretar de dos maneras. Dice que aplastaremos a los que intentan herirnos. No atacarnos, sino herirnos. Pero, tío, empezasteis vosotros primero. ¿Qué quiere que os diga? ¡Bum! Me encanta esa magia del Mago Alcán. Está ahí. Lo he visto de lejos. No tienes ni idea de a qué te enfrentas, niño reino. Niño reino. Niño rata. No ha faltado decirle niño rata, eh. Niño rey. ¡Hostia! Nunca he visto nada parecido. Si se ha construido, se puede destruir. ¡Gen! ¡Sígueme! Madre amor hermoso. Fusileros, preparaos. ¡Vamos allá! Olvidar del ejército. Nos ocuparemos de ellos más tarde. Destruid las torres de asedio. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me voy a seleccionar siempre al que tiene más vida, tío. Porque si no, no me lo hacéis para castear nunca. Eh... Ahora vienen máquinas de los Draené. Y así van haciendo máquinas de los Draené y máquinas de los humanos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¿Esto es un loco? ¡Oh! ¡Oh! Obviamente se han cargado. Es que siempre va a haber un equilibrio. Siempre va a haber un equilibrio. Lo que pasa es que llega un momento en el que algunos diálogos parece que... ...que somos nosotros los malos, tío. No es momento para sensiblerías, alto señor supremo. La guerra exige una táctica más directa. ... 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 la vuelta. Primero se lo estaban comiendo y han echado lo de la peste esa, la arma biológica. Y ahora llega a la otra y le da la vuelta. Y después para un lado, y después para el otro, y después para el otro. Y así están todo el tiempo. Le ha llegado a esta con su barquito. Ha llegado Silvana con el poder de levantar a los muertos y dice, ¡oh! Tiene un poder de la polla. A ver, llega esta y dice, yo traigo mi propio barco. A mí me gustan grandes. Bueno, la tontería. Una lavadora que venía el día 13. Me confirman día 13 y tiene que venir hoy. Cuando se me ocurra hacer un directo. Mira que siempre hago directos de esto ya tarde, el último día, cuando están a punto de reiniciar y lo voy a perder. Como tengo tiempo, como siempre tengo tiempo, lo hago. Pues se me ocurre hacerlo el día 1. Ya tomad por culo. No sé si me dará tiempo. El tío me ha llamado diciéndote que está pidiendo. ¡Ven! Reúne las catapultas y a todos los boticarios que encuentres. Envíalos a la fortaleza de inmediato. Sí, clamañuco. Pero, ¿dónde está Golmillosauro? ¡No podemos esperar! Solo tenemos unos momentos antes de perder la ventaja del terreno. Vamos a crear un cuello de botella que los obligará a pasar por el lado de la fortaleza y mermará sus filas. Los superaremos 10 a 1 en campo abierto. Están demasiado lejos. Entendid. Me reuniré contigo en cuanto pueda. No. Lord C. Marillo nos encargaremos de los intrusos. No puedo arriesgarme a dejar... La gente ya está... ¿sabes? Está tomada por culo que dice aquí yo. ¿Qué es la... 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 la segunda, la cuarta, la quinta ve que haces esto? ¿Cuál es la estrategia de los personajes? ¿Qué pasa es que el juego primero con un personaje, ¿no? Todo lo nuevo. Reuniremos en la fortaleza órdenes de la jefa de guerra. Y después hay otra cosa que no entiendo de Blizzas. Pon estas mierdas que hace que el que no lo haya visto se quede para verlo. Te retrasas respecto al grupo y el grupo está... Y yo, pues, pon etapas, ¿no? Hasta que no se vea una cosa, que el grupo entero no avance. Hasta que no pase tal evento, que el grupo entero no avance. Hasta que no... tal diálogo, que el grupo entero... Y ya está. Ahora yo me quedo aquí viendo la historia. Se ha rezagado. Voy a cortar el vídeo y hacerlo otro día, pero... me sale la polla. Pues si no... Es que no es lo mismo, tío. Después de enterarte de algo y decir... ¡Oh! Sí, ya lo había visto antes. Ahora somos nosotros los que os superamos el número. Ese ejercicio es gigantesco. Solo tienes que dar la orden y nos pondré a salvo. Si huimos ahora nos convertiremos en la presa. Lucharemos y moriremos si es necesario por aquello en lo que creemos. Y ahora ahora le darán la vuelta. Y ahora ellos, pues, le darán la vuelta. Y así, continuamente. Ya la he cogido y ha venido la otra con el vacío, ¿verdad? Deja que equilibremos la balanza, Rey Brin. Ha venido Aleria con el vacío. Gracias a la luz que has llegado. Bueno, a la luz. Siempre he sido muy oportuna, Majestad. Meca-Torque, ¿estás preparado para la batalla? Que no te quepa duda. He traído algunas máquinas más como refuerzo. No dudes en sacarlas del paseo. ¿Alguien puede tomar en serio a este tío cuando habla? Andarme con clama Ñublo y Lortemar. Aleria, llévate al resto de nuestras tropas y céntrate en aplastar al ejército enemigo. A tus órdenes. Campeones, conmigo. Mis máquinas están a tus órdenes. Mira quién se une a la revierta. Bien, contaba contigo para añadir emoción. Es todo un honor, clama Ñublo. Sí. Debemos eliminar a esos traidores. Ay, los elfitos del vacío. Les tocaron un celo gemo de Wall of War. Sus ataques cesarán pronto. Resistid. ¿Dónde está pegando a Aleria? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está? ¿Está tu hermanita por ahí? ¿Chata? ¡Ven! ¡Haz que retrocedan! ¡Otrás! Tírase ahora. ¡Oh! Tía, eso les ha dado, ¿eh? No, no pueden escapar. Sí que podemos, sí. Recuerda, está tu cubo. ¡Atención todos! ¡Seguid a Natanos al patio! ¡Yo desbloquearé la retaguardia! ¡No os detengáis! ¿No quiere ir cuello de botella? ¿Cómo le pelea de aquí? ¡Yo! ¡Ya! Espérate que salgamos de aquí, loca. ¡Mira! Ha dicho uno. ¿Qué fue esa? Proper ugly animation. Es verdad, tío. Se ha visto como muy cutre. Se ha visto como muy cutre a la otra. A Jaina. En la animación. Y también la sincronización del labio, ¿sabes? Yo eso no me da cuenta. Incluso en inglés, tío. En inglés tendrán sincronización. Hombre, la boca cuando la mueven está hecha a lo mejor para que hablen en inglés. Pero cuando la traducción se hace en otros idiomas... No, no se sincronizan tan bien. Son otras palabras, otras formas de pronunciar. Pero incluso en inglés acaban de dar cuenta. Tenía que verlo con mis propios ojos. ¿Este era tu plan? ¿Así pretendes vencer? ¿Con una farsa? ¿Sin honor? El honor no significa nada para un cadáver colmillosauro. Tú gozas del lujo de poder subestimar a la muerte. Pero yo ya la conozco demasiado bien. Puede que a ti no te importe que tu gente muera. Siempre que sea con honor. Pero yo creo que merece la pena salvar a la horda. Quien no esté de acuerdo no merece luchar a nuestro lado. Así que muere como un guerrero, señor supremo colmillosauro. A mí me da igual. Quizás resucite tu cadáver destrozado para que me sirvas una vez más. O puede que tengas la ocasión de saludar a tu hijo. ¡Uh! ¡Campeones! ¡Mira a ver el chat! Están diciendo, what a bitch, lol. Oh, snap. ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Saludad a tu hijo! ¡La madre que la parió! ¡Qué cabrona! ¡Eh! Tía, he saltado hacia adentro de donde estaba el... La cinemática, ¿sabes? ¡Has dejado morir a colmillosauro! Es la muerte que quería. Si te molesta, puedes unirte a él. O preocúpate de los vivos. Tú eliges. Por la horda. Y por colmillosauro. Sabes... ¿Qué debes hacer? Le da su arco. Ve... Mi campeón. ¡Oh, el trono de Terenas! La tía los tiene cuadrados, ¿eh? ¡Hala! Aquí os voy a esperar. ¡Uh! ¿Qué va a pasar? ¡Mírate! El niño se hace el soldado. El rey ha aplastado a tus tropas. ¡Oh! Ponle el bozal, su majestad. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué apuntante que se sale! Has desprovisto a la horda de todo su honor. Lordaeron es nuestro. Se acabó. No sé por qué carajo no tengo los subtítulos. ¿Qué orgulloso estaría tu padre? ¿Eso es su yo? Su arma. ¡Mira cuánta sangre! Esta guerra la querías tú. Pides la paz cuando quieres, leoncito. Pero no dudas en matar. Debería haberte matado la última vez. Cuidado, hermana. Estás en mi casa. ¿Qué pasa? ¡Profanas ese trono con tu madre! ¡Buster! Tú quemaste Teldrassil. Pero yo fallé a los muertos. No volveré a cometer ese error. Ríndete. O muere. ¿Otra vez? ¿Morí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me rindo. ¡Oh, la ira! ¡Quietos! ¡Quietos! Siempre tienen una forma de escapar. Vamos, ambos bandos. Siempre. Siempre tienen... ¿Ves? Ahora se han ido para allá. Y se han salvado. Ya está. Así de fácil. Sin embargo, después a Volgin lo matan con una triste lanza. Un... 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 Un demonio cualquiera, ¿sabes? De ahí ahora no ha muerto ni uno. Venga, venga. Todos los bichos estos aquí... De la... Las monturas de la misión. No, no, no. Así ha afectado ni un poquito... Kring, 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 Kring... Ni... Ni Anduin, ni... Ni Jaina, nadie. Ni Valeria, nadie. Ni un poquito, nada. Y sin embargo... Sin embargo... A Volgin lo matan con una simple lanza. Un demonio cualquiera. Recordad, ¿eh? Un demonio cualquiera. Un... Un... Uno que te encuentras... Vas ahora mismo a... 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 ¿Cómo se llama esto? A la costa abrupta. Ver los que están en la parte de arriba cerca de la... De la tumba. Allí a mano derecha. Están allí todos pegándose de hostia. Un montón de demonios de estos con lanzas. Señalas así con la mano a... A... A Volio. Y es ese el que la ha matado. Ese. Su... Su skin es ese. Es él. Es él. Es él quien la ha matado. De esos de los... De los muchos que... Que salen dando vueltas aleatorias. Que se exponen ahí infinitamente. Ese. Uno de ellos. Ay... En fin. A ver. Nuestra guerra no ha hecho más que comenzar. Eh... Sin hombreras. Sin hombreras. La gente se está quitando las hombreras por lo que hizo... En la cinemática esta de... Del... El soldado. El viejo soldado. Algo así. Se quitó las hombreras. Llegó el otro. Es Hakan. Hukan. No me acuerdo de nombre. Se quitó también las hombreras. Y ahora todo el mundo se quiere quitar las hombreras por... Por... Por acompañar los... Los sentimientos de Colnillosauro. Venga, a ver. Procura que no te maten. Vale. Aquí ha terminado, ¿no? Esto es todo. Bueno. Ha sido un largo y extraño viaje. Como el logro aquel, ¿no? Pues... Lo que sé. ¿Qué quiere que os diga? Ha estado guay porque la ambientación de esta gente de Blizzard, como cuentan la historia y ahí como la enseñan con sus cinemáticas y tal. Es siempre emocionante de ver. Es excitante. Pero después a la hora de llevar las facciones es siempre eso. Blanco y negro. Nunca hay... ¿Saben? A excepción de lo que le pasó a Volgi y a Wynn. También mataron al... Al... Al rey de la... A uno de los grandes líderes de la alianza. Es cierto. Líder por líder. ¿Vale? Rey por rey y Ben Rocco. Pero que... Ahora ha cogido Silvana. Ha hecho una estrategia del carajo. Porque otra cosa... Otra cosa no. No, pero estratega es la cabrona... Un huevo. Y medio. Pero... No ha sufrido nadie. Nadie. Ha llegado a la otra. Ni un poquito. Ni... Nada. No respiran un poquito. Para que yo qué sé. Estén un poco debilitados. Y a la hora de... De avanzar la historia. Llega el momento. Y al tener el veneno dentro. Cambia un poco las tornas. Y... Yo qué sé, tío. Es que nada, tío. Ha cogido. Los ha encerrado allí. Incluso ha caído una piedra. Y los ha atrapado. No, no, no. No han creado nada para cerrar las puertas de golpe. Ni que la puerta se cediera. O el arco se cediera. No, no. Fortuitamente ha caído una piedra allí. Los ha encerrado. Les ha echado veneno allí. Para matar. Un millón de cucarachas. Y sin embargo... Ha cogido la otra. Ha hecho... Ha tirado... Eh... No sé. Que ha tirado. Que coño tiene un mago para llevárselos a todos. Un portal, ¿no? Un portal de estos... Que ponen en el suelo los magos. Y ya está. No ha pasado absolutamente nada. Ahí ha sido un... Uno por uno. Tú, yo, tú, yo, yo, tú, yo, tú. Y ya está. Ya te vas por culo. Eso es lo que ha sido. Bueno, ¿qué es eso? Que es muy... Muy bonito. Muy emocionante todo. Pero... La historia como que no me convence. Esto de la guerra por la guerra y poco más. Siempre pasa lo mismo. Terminarán dándole el giro. En el que digas tú. Hostia puta. Pero de momento... No hay nada. Así que... Esto es el capítulo de... Bueno, bueno. Se cierra el último de los capítulos. Porque... Ya la semana que viene. El día 13. Antes estaba aquí. El 15. La guerra de Jaspira terminaba el 15. Porque la expansión era... El martes. No. Sí, la expansión es el... ¿13? El 14. Y después era el reinicio. Y terminaba aquí. Pero ahora han pasado al 13. Porque... No sé. Así que... Nosotros robáis la oreja. Nada más por mi parte y... Vale. Ahí os quedáis.